Hola, soy Juancho López Duralde, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. Hace solo unas semanas vivimos unos incendios devastadores en el norte de España. En muchos casos, la gente abandonada por las administraciones tuvo que hacer frente a los incendios con sus propias manos. En la última década se han quemado una media de 100.000 hectáreas al año en nuestro país. Y los grandes incendios forestales, que son aquellos que queman más de 500 hectáreas, van a más. Desde el año 2006, la superficie quemada por grandes incendios se ha duplicado. A pesar de la cantidad de recursos destinados a luchar contra los incendios forestales, lo cierto es que la situación no mejora. Y ello es debido a que las condiciones ambientales cada vez son peores a causa del cambio climático. Las estadísticas demuestran que los incendios se expanden especialmente en las zonas de plantaciones como eucaliptales y algunas zonas de pinaz. Sin embargo, en las zonas de bosque autóctono se resiste mucho mejor al fuego. A ello hay que añadir factores como la despoblación, el abandono rural o el negocio del fuego. Además, hay que tener en cuenta que cada vez se urbaniza más en zonas de bosque y de monte, lo cual hace que los incendios sean más peligrosos para las personas. El cambio de las condiciones ambientales y sociales hace que la actual ley de montes haya quedado obsoleta. Por eso, desde Unidos Podemos, presentamos esta proposición de ley con las siguientes medidas. La prohibición durante 30 años de la recalificación de los terrenos quemados y de su repoblación con especies pirófitas. Dignificar las condiciones laborales de los agentes forestales y medioambientales. Identificar las zonas de alto riesgo de incendio para mejorar la prevención. La consideración del cambio climático como un factor clave en la lucha contra los incendios forestales. Aumentar los instrumentos y medidas de protección en los bosques tanto públicos como privados. Por el futuro de nuestros montes, esperamos que el gobierno de Mariano Rajoy no vete esta proposición de ley como viene haciendo esta legislatura. Porque el cuidado de nuestros montes y de nuestros bosques es fundamental para el futuro de nuestro país.